¡No te lo necesitas! ¡No te lo puedes ganar! Más que un grupo, como se dice, somos una familia, en donde los chicos se complementan con los más experimentados, entonces yo creo que eso a uno como chico le da muchísima más confianza, de que un experimentado te puede dar la confianza de bromearte un rato con él, de pasar momentos gratos, momentos alegres, de repente como momentos en donde uno también te tiene que llamar la atención, entonces esos momentos son creo que importantes para uno, saber compartir con personas que ya son experimentadas en este caso. En este momento creo que es escuchar a los más experimentados, como el caso Rinaldo, Cachito, que tienen varios títulos, sobre todo manejar esa presión, ¿no? Sí, sobre todo manejar, como bien dices, esa presión de repente de un joven que le pueda afectar, pero yo creo que también todo eso pasa por un tema mental y psicológico, si uno es fuerte psicológicamente y mental, entonces yo creo que esas cosas no te van a afectar mucho. De repente sí, estando dentro del campo existe un poco de nerviosismo, de que de repente estás a un paso de lograr algo importante, pero después creo que conforme van pasando los minutos uno va ganando confianza, se va olvidando del nerviosismo, entonces se va acoplando un poco más. Contra Comerciante va a ser un partido difícil, como todos, la cancha difícil, el rival difícil, entonces para eso estamos trabajando en la semana, para llegar a hacer un óptimo partido ahí en Guterbo, que de todas tenemos que ir a ganar.